¡Spartans! He encontrado el nuevo Halo Infinite, vamos a ver qué tal está. ¡Spartans! ¡Spartans! Quiero que en este momento comenten cuál fue su reacción y sensación al ver el nuevo Halo Infinite. Como ya sabrán, desafortunadamente aún no sale el nuevo juego, lo que acaban de ver es una representación, un concepto de arte hecho por fans. Apuesto a que más de uno estuvo muy emocionado, ahora imaginen cuando realmente tengamos en nuestras manos Halo Infinite. Hablemos acerca del juego, el título del video no es del todo clickbait. Si he encontrado el juego a la venta por dos páginas en internet, como estarán viendo ahora. Una de ellas es en esta tienda virtual tan famosa y reconocida Amazon. Lo que me llama la atención de esta publicación es que el publicante es directamente Microsoft y saldrá para Xbox One. No dice específicamente que para Xbox One X o clásica, aunque ya sabemos que saldrá para ambas y hasta en PC. La publicación menciona que aún no está disponible porque aún no hay fecha de salida para el juego y seguramente cuando 343 Industries anuncie la fecha de salida se actualizará la publicación. La otra página web es Best Buy. En esta publicación igualmente el publicante es Microsoft y ya a diferencia de la otra página anterior, aquí nos marca un precio de $1,599 pesos mexicanos. No sabemos aún el precio real y este puede ser o tal vez lo cambien más adelante. También tenemos una supuesta fecha de salida, el cual marca el 31 de diciembre del 2019. Esta fecha seguramente marca solamente la fecha límite en el que saldrá el juego, por lo que para antes de finales del próximo año tengamos en nuestras manos Halo Infinite. Y bueno, para finalizar voy a mandar saludos a suscriptores que me han pedido que los salude, así que un gran saludo para Joel Esteban, Mike117, TuGatitoXD, Uriel Cortés y para Moisés Hernández. Y un gran saludo para los miembros del canal, el cual tienen como beneficio un saludo al final de todos los videos, así que un gran saludo para Yair Lara y para BlaringWolf8016. Si quieren un saludo tan solo dímelo en la caja de comentarios y yo en un futuro video te estaré saludando. Y sin más, díganme si ya esperan el tan ansioso Halo Infinite. ¡Suscríbanse y nos vemos en un próximo video! ¡Adiós! ¡Suscríbanse y nos vemos en un próximo video! 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 ¡Suscríbanse y nos vemos! ¡Suscríbanse y nos vemos en un próximo video!